Música Ya está grabando, ya está grabando Ya tenía un buen radito que no me despertaba tan temprano O sea, ni para la chamba me despierto tan temprano ni tan animado Pero que tal para rodar, ay Pero es lo bonito de esto, es lo bonito de rodar, ya se la saben con pijimas Así que pues vamos a darle compisísimas Bueno, nada más ahorita vamos a pasar por mi carnal y el huilito Y pues comenzamos una más de las increíbles aventuras del compa Serastiano ¿Para dónde? ¿Para dónde? No lo sé, eso ahorita lo vamos a descubrir Ah que por cierto ya le puse exploradoras a mi moto A ver si no se me olvida al ratito ya se las enseño compas Y por cierto pues bienvenidos a Ciudad El Seminario Aquí en Toluca Estado de México compas, miren que chulada Aquí es la luna del volcán Pero bueno, pero bueno, esa es otra historia Así que ahorita nos vimos ¿Qué pasó compas compisimas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien compisimas Porque mi carnal y yo estamos excelentemente bien, muy felices Ese rato les dije que íbamos a ir con el huilo y mi carnal Pero el huilo pues no llegó a la hora que dijimos Y pues ahí nos vemos compas compisimas O sea, seguramente ya no se ha escrito Pero la verdad es que no hemos visto No nos hemos parado desde Toluca Ya venimos acá por la carretera Palmillas Miren nomás Entonces pues hay que ir al tiro Pero hay que ir al tiro Porque ya vieron cómo bajan los trailers Y también los carros bajan muy rápido Ahorita no hay mucho tráfico Pero bueno, aún así hay que tener bastante cuidado compas Y se preguntarán Bueno, ¿a dónde chingados vas compas Erastián? La verdad es que no sabemos Bueno, sí sabemos a dónde vamos Pero pues no así como que bien A dónde vamos a llegar Ahorita el objetivo es pasar a almorzar allá a Querétaro Querétaro capital, Querétaro ciudad Y pues ya después vamos a ver compas Mi carnal quiere ir a Cristo Rey Allá a Guanajuato, Asilado Yo lo voy a seguir No sé si se quiere animar Ahora sí que le dejé la responsabilidad a él Le dejé la ruta a él Lo que sí es que nos salimos tempranito Para aprovechar bien el domingo El domingo Ah, no, es viernes Es viernes santo, por cierto Vamos a ir al Viacruz Y saber dónde nos encontramos Uno Porque vamos a ir a rescatar a Jesucristo Va a estar chido No nos vamos a quedar Va a ser ida y vuelta Pues a ver, a ver cómo se pone el asunto Compisimos Ay, la policía te está extorsionando Al bochita Ah, se le ponchó su llanta Ay, espero que se escuche bien Comas, porque ahora sí vamos Bien tendidísimos Así a ver Ah, voy sellando la mazorca Miren, hasta aquí Hasta esta desviación Es lo más que ha agarrado Esta carretera en moto La hemos transitado en carro La conocemos Pero pues en moto Sí es la primera vez Allá es la carretera 45 Número 45 Pasa por Querétaro Silao Celaya Irapuato Por todos esos lugares De hecho llega hasta Si no mal recuerdo Hasta Ciudad Juárez Chihuahua No me crean mucho Pero ahí chequenla en el Maps Nada más que Como ya vieron Sí está un poquito peligrosona A lo mejor también Por el tipo de moto Que traemos Que no le podemos montar A más de 120 O 110 O así Y pues los carros Sí se tienen un poquito Ya vieron también Los pinches trailers Cómo bajan La chingada Haciéndonos Por el de Bajita Para mejor Así me siento Más tranquilón Y yo creo que Nos vemos Entrando a Querétaro Con paz A su izquierda Podemos observar El estadio De los peleoneros De Querétaro Ah no No Cómo se llaman Los gallos No Los gallos blancos De Zacatecas No Esos son de Zacatecas Esos wey Ah Son de aquí De Querétaro Sí cuña Ya nos echamos Esta carretera Que se puede Bien interesante No todavía sigue Compas De hecho ya Más adelante Se hace de dos carriles Y se pone todavía Más interesante El asunto Porque bajan Muchos trailers Ah pero déjenme Prender la cámara De acá adelante Compas A todo Nos la echamos Bien rápido Salimos de Toluca Era como 10 Para las 7 Compas Y ahorita Son las 9.13 Si no La echamos De bolón Pimpón Ay Achú Ay Muchas gracias Hizo de la patada A todo Que no hacía Tanto frío Tampoco Si no Ya viniera Escurriendo El moquillo Te voy a sacar A pastear Oye ya Ya basta De decir Tantas majaderías Este es un video Que si le podría Gustar a su abuelita O a sus abuelitos Compas Porque acá Acá mi carnal Le digo Que quiere ir Al Cristo Retos Yo creo Que si les voy A grabar Un poquito Ahí Para que le pidan Al Cristo Y así Adiós policía Te la pelaste Ese poli Ese poli Como que andaba Viendo A ver A que hora Cometíamos Un error Para amonestarnos Con pismas Pero pues No Estaba bien bonito Por esa callecita Que veníamos Bueno Era como Un pequeño Boulevard Estaba bien bonito Pero Pues ya Nos metimos Aquí A las calles Del centro Otra vez A la derecha Miren Que bonitos Papelitos Morados Y blancos Ya saben Que a mi Me encanta El morado Es una vez Más Por estos rumbos Compisimas Miren Que bonitas Calles Es que ahorita Va a ser Lo del Viacruz Y les digo Por eso Están aquí Como que Acomodando El asunto Demoradito Uy Ojalá Y salgamos Antes de que Lo empiecen Si no Va a valer Toditito Pa Vamos a ver Así que Donde Ya empieces A ver Una cafetería Por ahí Algo así Pues ahí Mero va a ser Aquí Chilaquiles Ahí estaba Bonito Van a estar Bueno Los tacos De ojo El día de hoy Con paseas Y es que Atentos Atentos No obviamente Nada más Yo mi hermano No puede Porque lo madre a mi cuñada Ah pues aquí ya está Mira aquí hay cafetería Aquí estaría bien Pues aquí wey Se podría Ya te están grabando Que estás haciendo Cosas ilegales A ver Yo creo que Nos vamos a quedar Aquí compas Y ahorita Ahorita nos vemos En el desayunito Ah muchas gracias Que amable Hermoso Vámonos 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 De aquí Porque nos cierran Las calles Con la procesión Confísimas Ya por cierto Ni desayunamos Ahí donde Paramos las motos Ay Espérense Ahorita les platico Porque ¿Qué pedo? Ah ya Se wey De hecho este Todas las calles De Querétaro Tienen así como Que las protecciones De precaución Pusieron eso Para evitar Que la gente Se estacione Y se queden Atrapados En la procesión Así que mejor Nosotros Fuga 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 Antes de que Nos atoremos Aquí en Querétaro Con paz Y pues así Comísima Ya al final Comimos en Unos tacos De guisado Yo la verdad Es que nada más Me comí uno Porque ayer Hijo de la requete patada Cené como si no hubiera Un mañana Y aparte Cené carne ¿No? Cené carne de res Me va a castigar Diosito Por eso es que Ya me quiero ir Y no quiero quedar Atrapado en su viacrucis Y no me van a empezar A madrear a mí también Mi hermano Si se tapó Como seis ¿No? ¿O cuántos? Ah no más dos Pues también estás llenito Si fuimos juntos A cenar amor Que le entra otro Dice mi hermano Hasta dos o tres Y pues eres bien atascado Muy bonito Querétaro Muy recomendable Igual si quieres Ya ni vamos al mirador Pues nada más Se ven los arcos Y ya güey Bueno Entonces vamos al mirador Ándale 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 Qué bonito Una vez más Por acá compad Chequense nomás Unos arcos impresionantes Lo que anteriormente Era un acueducto Que si mal no recuerdo Fue un regalo Que le hizo el monseñor Monseñor La verdad que no recuerdo Su nombre A una monjita Se la quería sonar Y fue la forma En que lo consiguió Wow Están impresionantes Los arcos Compisimas Chulada No te pases de lanza Primo hermano Si güey Está impecable Chulada Para los que no sepan Qué carro es este compad Pues nada más Y nada menos Que un Viper Modelo Ahí si se los debo Pero Qué chingón carro Ahora otra Le voy a decir Que le acelere tantito Ah no Pero ya iba la patrulla Pero nada más compad Muy bonito Un aceleroncito más No manche Chulada Gracias Muchas gracias A mi primo del Viper Por ese aceleroncito Espero les haya gustado Compad No sé si ya lo había Había mencionado Alguna otra vez Pero pues a mí también Me gustan mucho Mucho los carros Y pues de ese estilo No manchen ¿Viste cómo se movía? Es muy muy raro De ver un Viper Así es que Ahí está Para todos los compas Compísimas Que les gustan los carros Una chulada de carro A ver Platícanos Que ya pusiste la cámara Ahora que si traes tu micrófono Güey Qué onda compas Compísimas No pues ya venimos Para Rumbo a Silau Vamos a ir al Cristo Rey compad Yo tenía ganas de venir Así es que Cuando venimos En las motitos No manches Aprovechando que Este Que hoy no Se chambeó Pero ahorita apenas Estamos aquí pasando San Miguel De Allende Que la neta No nos queremos meter Porque es un verdadero Gentillal Bueno con la opción De al rato Que regresemos Y meternos Pero ya después De hacer toda la ruta Que tiene planeada Acá mi carnal Si pues al rato A lo mejor si Aguas 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 Que ese güey no te ha visto No más Te lo echó Espérame Para que me grabes Para que me grabes Hola Te ves muy guapo Serafine Si la neta La neta si O me estas engañando No si si Que gano yo Con mentirte Si me queda muy bien La moto Si te favorece mucho El gris con blanco Miren por ahí Se ve la capilla De San Miguel Arcángel Compas Dejenme algo Para acá Wow Miren todo San Miguel De Allende Ciudad Patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Que bonito San Miguel Dice que es el regalo De México Para el mundo Para quien güey El regalo de México Para el mundo Ah pues aquí es un mirador Oye Si no Pues es lo que estaba yo viendo De hecho este güey Decidió venirse por aquí Porque le dio miedo Irse por la 45 Por la que íbamos A ver que hay pasas Por Celaya Cortázar No mejor allá Si Esta pesado güey Era un minuto más Por aquí Estaba más chilo Si la verdad Que está bien a gusto La carretería Eso si un poquito De tráfico Pero pues era Lo que nos íbamos A encontrar por allá Pero está bien Porque ya veníamos Como a 120 En las motos Y ya nos pedían paro Aparte de que Esta carretera No la conocíamos Y dijimos Pues por qué no Para conocer Esta si hay que cargar Gasolina Será fin Ah si Ya nos sobran dos rayitas Ya pasamos a Querétaro Ah no Ya vieron el video Verdad Es que apenas Prendí la cámara Compisimas Les digo que el objetivo Es llegar a Silao Al Cristo de la Montaña Y ya de ahí No sé si mi carnal Quiera regresarse Por la zona de Guanajuato Dolores Hidalgo Así como yo me la aventé Cuando me vine solito Miren el Pipila Estaba allá arriba Pero vaya El objetivo es llegar A Silao Compisimas Al Cristo de la Montaña Más bien Ya lo dije muchas veces Lo vuelvo a decir Vamos al Cristo de la Montaña Ah que la ya me mareaste De la montaña Vamos al Cristo No hemos dicho Que hoy es este Viernes Santo Será Si como no No es que hasta dije Que íbamos a ir al rescate De Jesucito Ah si Si ha estado muy a gusto La rutita Llevamos cuantas horas En la moto A ver ahorita Les voy a decir Son las 11.40 Ponle 4 Por lo que estuvimos Ahí en Querétaro 7, 8, 9, 10, 11 Ah no Ya casi 5 horas En la moto 5 horas de ruta Compas 5 más 7 o 12 Ah no manches No neta Yo no la había contado Así wey Yo siempre le hago Con los dedos La 7, 8 No te metas En problemas Serafini Mejor súmale Que vulgar eres Aquí hay una gas wey Si hay que echar gas Para que dejes de chillar Pues le seguimos Vamos a seguirle Entonces Y si era por abajo Wey Que pendejo Si Estas de menso Ay 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 Pero bueno Supongo que debe de haber Un retorno por acá Aquí dice que nos regresemos Para la derecha ¿Dónde diablos Me vas a meter tú Wey Ah va a ser la ruta Of road del día Ay wey Que casi me iba a las piedras Ahí está No podía faltar La terracería El día de hoy Compas Ay wey Hijo de la regla de patada Si estaba la gasolinera Allá adelante Que wey Ay 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 virgencita Ay virgencita santa Gracias gracias No ya ahorita Nos vemos compas Porque yo soy de pocas palabras La verdad Yo nomás entro Cuando echo desmadre Es correcto Déjenos este Estirar tantito Las piernitas Porque si Como que ya me dolieron Hasta ver si el Ceras Me trae aceite de coco Y que me la sobre ¿Qué? Mira esa letrota De Guanajuato Es la G Ah pues es la G Porque Guanajuato Empieza con G wey Si será No con J Los datos Más increíblemente Interesantes Solo aquí Con el compas Eras Y yo Y ya wey Vete a la Espérate Cuando me case Ahora con mi señora Por la iglesia Este búfalo Ya no viene grabando Lo기 Número Tengo que caro Toda mi y acabamos de pasar un letrerito que dice curvas peligrosas los próximos cinco kilómetros a ver vamos a ver si es cierto como es porque lo que es querétaro en guanajuato son unas rectas interminables pero si miren aquí si hay un par de curvitas para que se ponga divertido el asunto no vamos a ver qué tal las agarramos y pues no hay nada estamos atravesando como una especie de semi desierto compas no sé si así se le llama lo que se hace ver una chulada de paisaje compas eso sí garantizado qué pasó con víctimas vías estamos acá por la zona de guanajuato guanajuato capital resulta que estamos más cerca ya de guanajuato centro que el cristo rey o de silau pero como mi hermano y yo somos muy aventureros pues nos vamos a desviar y vamos a llegar a guanajuato por la ruta larga ahora digo que vamos a ir al cristo rey ya de ahí vamos a agarrar la de la sierra de si de guanajuato no allá no pasamos wey mincho idiotita y este y este y este pues sí vamos a agarrar la la de la sierra de hay es que no no sé cómo se llama pero vaya es por donde están los pueblitos estos que llaman mineral de santa mineral de por de la luz y pues todos esos ya veía hasta el verde y pues así el asunto compas como ven así es que amonos fácil a o qué te parece si nos teletransportamos para allá para la entrada para empezar la subidita al cristo rey si te late que nos teletransportemos o no cámara a la una a las dos y a las el compas era al servicio de la comunidad echando raíz a un compa que dice que se le cayó su credencial aquí subiendo ya al cristo rey bueno él iba bajando pero no se encontró dijo echa no raíz y ese tuvo que par de ahí va con él el cristo rey compis y más como se ve y ser exageradamente bonito no la verdad te dio miedo que pasaron compas compis y más nos arruinaron la teletransportación pero bueno por lo menos se hizo la obra buena del día pues no encontramos la credencial del compa creo que por ahí mi carnal les venía diciendo no simón no la compas aquí andamos iren a punto de llegar al al cristo de la montaña aquí en silao guanajuato no ha estado muy muy buena la ruta compis y más nada más que ya llevamos como dos kilómetros de piedras pero lo que si la carreterita por la que agarramos está más planito o está más planita las piedras que si agarrara la subida vieja por así decirlo de hecho cuando vine yo subí por allá pero si no han visto ese vídeo vayan a verlo compis y más es el viaje de acá por guanajuato hay tú como vienes web platican vamos a ver ahí ya me duele el fundillo de la neta como éste sí pues como te decía ya éste me duele el fundillo será mira bueno bueno creo que nos acerquemos al cristo compas por más que le aventamos y la venta monos abre estamos a nada 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 más que si las piedras complican un poquito aquí el asunto compas pero pues no hay de otras ya no hay otra forma de llegar más que por pura piedra y les digo que ésta está tranquila si las de ahí están más accidentados están más salidas no están más salidas más boludillas de repente dice torna un poco más peligroso no porque una que sueltes el manillar ay dios mío para qué quiere pero supongo que también es parte de la como se dice penitencia no de la manda no ya sabes que el camino está un poco complicado y si se convierte en un reto no ya depende en que venga si vienes en una 4x4 pues creen que no tiene nada de complicado pero tal vez si vienes en moto en bici caminando ya ni les digo no pero si hay gente que se la avienta caminando sigue desde abajo desde abajo así que donde empieza el empedrado se la rifan igual los compas de las bicis se tardan como cuatro horas yo creo en subir y pues eso es lo bonito no lo importante no sí 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 está muy bien miren qué bonito un poquito de lo que se observa acá por la cima del cerro del cubilete o estábamos ir para allá para esos rumbos no se preocupen que la aventura no acaba aquí con pase así es que todavía tienen tiempo de ir por una botanita sirvanse un vasito de refresquillo agüita mejor agüita mejor agüita una chela serafín a bueno si mejor una cervecita con la compas compisimas con la novedad de que al compas era se le trabó la cámara quién sabe por qué yo creo está cansada también ya soleada espero que si podamos llegar hasta el mero cristo pues en las motos para subir lo que más se pueda porque caminando está pero agotadores y muy compas y hay un calorón creo que estamos como a 60 grados centígrados pero compa compisima ellos y se avientan unas buenas rodadas voló el teotihuacano del compa el sombrote o teotihuacano ya ni existe era de palma ahora es de nada se deshizo ya llegamos no olvides que estacionar la no donde porque es el estacionamiento serafín yo creo que sí ya quiere de las motos fue por fin llegamos con písimas estoy preguntando güey y dices que no no lo había visto de frente esto que es muy pendejo amigas hola estás feo güey y aquí está el cristo rey pero lo estamos viendo de espaldas compas ahorita no nos vamos a darnos la vuelta lo tomamos de frente nos persinamos y nos vamos porque venimos ida y vuelta imagínense dejar el carro ahí estacionado y venirse caminando es cansado qué pasó con písimas pues objetivo objetivo cumplido aquí con mi carnal el destino principal al que teníamos pensado venir ya lo hicimos pero les digo que todavía no se vayan porque todavía falta el regreso y créanme no se van a arrepentir de los bonitos lugares que vamos a visitar que spoiler alert pues ya lo han visto o ya los vieron en la aventura que yo me aventé solito por acá por estos rumbos pero pues ahora va a ser con mi carnal vamos a ver sus reacciones no ya vengo bien destruido compas y como ni como volverlo a invitar este hombre no manche no me pierdes enfrente diosito cabrón miren qué bonito compas qué chulada miren no no ¡Oh! ¡Oh! Pues ahí está, compas, lo que me había faltado grabarles el otro día, la corona de espinas, que les había comentado que está dentro de la capillita, o... Pues sí, de la base de donde está el Cristo, miren. Pues ahí está, para todos ustedes, compas, denle like, medio like, denle. ¿Qué tal? No, ahí está muy cabrón a la ruta para acá, compas, y vale la pena, completamente la pena. Sí, la verdad que sí, compas, espero pronto se den la vuelta ustedes, y pues ahí me mandan sus fotos, ¿no? Pues vamos avanzándole a las motos, ahorita nos vemos en la carretera, compas, ánimo. La Valenciana, es correctísimo, hermoso, vamos para allá. Ya, como ven, compisima, es un mar de gente, la verdad. Cuando vine, pues no estaba tan lleno el asunto, pero pues hoy la verdad es que sí, hay bastante, bastante gente. Son vacaciones de Semana Santa, hoy es Viernes Santo, y así y así. Pero pues aún así, bastante recomendable, compas, ojalá pronto se puedan dar la vuelta a ustedes. Y pues no sé, ya llevábamos como ocho horas en la moto, ahora sí, no manches. Pero pues hay que regresar, y se va a poner interesante el regreso todavía. Estamos como a siete horas de Toluquita, según yo, o por la ruta que vamos a agarrar son como siete, seis horas. Y pues vamos, vamos a darle porque se nos hace de noche. No, pero de todos modos vamos a llegar de noche. Yo pienso que vamos a llegar como a las diez a Toluquita. Ahorita estamos viendo o analizando si vamos a bajar todavía a Guanajuato, compas. Porque ese ratito en la pista vimos un buen, un buen de carros que iban entrando por la pista. Ahora asúmenle la libre, más la gente que ya está en Guanajuato. Pues supongo que sí va a estar interesante el asunto ahí en la zona de los túneles. Mucho tráfico, pero bueno, a ver ahorita, ahorita ya que estemos allá por esa zona, pues ya vemos si sí bajamos o ya le damos para Dolores. Así es que síganos acompañando compisimas, apóyennos con un poderoso like para seguir haciendo este tipo de aventuras. Todo el día en la moto prácticamente, a destinos un poquito lejanos de nuestra ciudad. Y pues a mí me encanta, me encanta hacer este tipo de aventuras. Pero pues no sé si a ustedes les guste. A mi carnal dice que sí, aunque ya viene muy cansado. Ya viene alucinando, dice. ¿Sí se acuerdan de Mineral de la Luz, compisimas? Está muy bonito. Pero pues en esta ocasión no vamos a entrar. Mira, mira, si hay bastante gente. Yo creo igual por lo mismo del Buia Crucis y eso. Pero el día que vine estaba totalmente abandonado el pueblito. Muy bonito. Ay, miren, vacas lolas. Lo último que pensé encontrar, una vaca lola. No, creo que es un toro, ¿no? Sí, son toritos, ¿no? Ah, no, sí son vaquillas. Y toros también. Qué bonito. Qué bonito, qué hermoso. Una vez más, para los compas que disfrutan de las vacas lolas, ahí está. No, 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 no. miren compisimas se acuerdan de este bonito pueblo de mineral de santana ese día estaba la presa pues llena y yo alcanzaba a ver restos así como de construcciones y si las hay miren qué chulada ahorita no hay nada de agua y si se alcanzan a ver tampoco vas a subir por ahí compa no manches y si hay bastante ambiente les digo quién sabe si sea por los viacrucis y eso pienso que sí pero el día que yo vine no había ni un alma estaba muy tranquila la ruta pero miren si hay bastante gente aparte de que hay una mina acá arriba a la izquierda que ese día no la vi aparentemente abandonada hola corazón cómo estás tú no las viste sólo tiene ojos para ti cuñada no te preocupes a ver si alcanzamos a ver un poquito más de acá de este lado compa se ve bien perrón en este es el pueblito que va a ser pretexto para regresar próximamente porque no lo he visitado esta es la presita pero allá donde les digo estaban las construcciones pues ya se ven chido pretexto pretexto para regresar y hacer la sandwich compisimas miren estas son las de estas que les digo ya ven se ve bien padre compas bien ya vieron quién sabe que se trataba supongo que era una hacienda todos estos pueblos eran mineros la verdad que esta ruta recomendable y e imperdible el día que anden por acá por los rumbos de guanajuato no aunque sea que lleguen ahí a mineral de santana que ya no suban hasta el cristo rey que sería lo más chido no pero si van a ver que les va a encantar así como a nosotros y aquí a la derecha güey creo que es de la famosa mina la valenciaga compisimas miren nada más que chulada pero ahora mira acá a la izquierda güey no inventen bien nada más compas no manches aquí hay que volvernos a parar lo siento mucho aguas atrás tenemos carros no esta fue la estructura que me dejó sin palabras ese día que chulada según por lo que investigue estas son las ruinas de la ex hacienda de guadalupe compisimas y las de acá se ven ahí desde el lado es la mina la valenciaga o la ex mina la valenciaga ya bajito está guanajuato les digo que está bastante cerquita ya que anden por guanajuato pues vengan a visitar esta zona así la encuentran como está la valenciaga pues miren nada más es lo que se pueden encontrar por acá compas te gustó si la verdad que se ve impresionante y también por lo que vi la lo ocupan así para hacer fiestas hagan cuenta que no sé de esta barda y la de la lateral todos adentro de eso la ocupan para hacer pachangas ahí para cuando se quieran venir a cazar pues aquí les recomiendo está muy perrón miren compisimas por si no me creían cómo estaba el tráfico para ir a guanajuato miren nada más hijo de la pata que diablos voy a hacer a guanajuato yo con este tráfico así que mejor vamos a agarrar rumbos más tranquilos miren ahí san miguel de ayer bueno rumbo para allá porque san miguel también va a hacer un tremendo desorden pero todos 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 ellos son los que van a guanajuato y no manches si aquí está así ahora imagínense en guanajuato que tiene una calle mejor vengan un día que no sean vacaciones un fin de semanita normal a caray mi hermano mi hermano ya se peloto si no 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 está terrible terrible tráfico para ir a guanajuato así que mejor estamos regresando ya casita pero no sin antes pasar a dolores hidalgo y posiblemente a san miguel de allende a ver ahorita que dice mi hermano porque si ya viene un poquito cansado yo vengo al 100 pero aún así tenemos que regresar el día de hoy a toluquita pues el plan era ese aventarnos como una especie de rally y pues aquí andamos aquí andamos dándole voy a disfrutar al máximo al máximo nivel esta carreterita en la sierra de santa rosa prácticamente de guanajuato a dolores hidalgo porque en aquella ocasión pues me tocó bien nublado incluso un poco de lluvia neblina y pues nada no estuvo tan chido pero ahorita está miren está tranquilo está el solazo y pues no queda más que disfrutar y nada más que me preocupó mi hermano según yo no estaba por ahí parado esperemos iba por acá y es que también se perdió la comunicación del intercom allí va hasta ya miren ya lo vi ya lo vi está bien rica esta carretera compadre chiquit Música Se acabó la diversión compisimas Ya tiene ganas de tirar el miedo y el nervio y todo mi carnal A ver si hay un lugarcito por aquí Ahí hubiera estado bien pero pues hay carros Ah mente está padrísima esta ruta compas Padrisísima ahí ahí adelante del cartelito no traemos carro eh Pasamos a tirar el nervio compas Ahorita nos vemos más adelante Ya te dio miedo wey Compisimas bienvenidos al Panteón de Dolores Hidalgo Ya nada más así como para que no digan que no venimos Una vez más de visita aquí en el mausoleo de José Alfredo Jiménez compas Con un poquito de gente Y pues ya nada más les grabo así poquito eh Unos poquitito así Ahí está compas así de rapidito nada más Qué bonito Ahí está bien wey Bueno a ver ahorita la checamos Si va grabando bien ahí su cámara de mi carnal ¿Verdad compas? Si no pues ni modo Y eso ya lo veré en posproducción Ay creo que era en esta calle Si hay que regresarnos hay que meternos por la calle de acá atrás wey Y ya vieron donde estamos compas Ya reconocieron O qué onda Pues si no estamos en las calles de alrededor del centro de Dolores Hidalgo Nada más va a ser de paso bueno Si no hay mucha gente nos vamos a parar por ahí Y echarnos una nievecita que también son muy típicas de por acá De sabores bastante bastante extraños eh De pulpo, de pez, de no sé qué onda De tiburón Y no es broma, no es broma neta neta compas Investíguenle para que vean que no les miento Si no, si, si, si Y pues ahí está mi carnal de testigo Si aquí son bien exóticos Hay de todos De todos los sabores que se puedan imaginar Pero yo no soy muy fanático de los helados No más de los helados eres fanático tú Ay si de las paletas A mí si me encanta el helado de queso compisimas Bueno a mí también si me gustan Pero no así de que veo un heladero y quiero uno así como mi papá no Ah si mi papá es súper fan Donde se le atraviesa un heladero Se echa como cinco pinches helados Una sentada Es prueba de todos los que traen La verdad que ahorita si me apetece un heladito Está bueno el calorcito Por la tarde Que hora dijimos que eran como las cuatro ya Son cinco y media Cinco y media No más ya llevamos diez horas y media en la moto compisimas Una verdadera chulada Y todavía nos quedan como unas siete de regreso Si Les digo que es el plan El objetivo era hacerla esta ruta en un día Ida y vuelta Y pues a la hora que lleguemos Nos la tenemos que rifar A ver si ya estamos preparados para un rally de 24 horas Como ves crees que lo aguantarías wey Si Sin tema eh Ya te vienes desmayando mi primo Pero si lo aguanto Eso eso habrá que comprobarlo pa' ahí Ahora que me inscriben uno Ahora que exista uno Ahora que nos patrocinen no Porque si están costositos no machi Hay quien guste patrocinarnos un rally de 24 horas a mi carnal Y a mi compisimas Pues bienvenido sea eh Con todo gusto Obviamente serían en estas chuladas En las pulseras Bueno en la pulsera y en la horquita Así le llamas a tu moto tu no la horquita La horquita Porque cada que me compre una domina le voy a poner la horca La mamá horca va a ser No pues eres bastante original eh Si Y pues ya estamos a punto de doblar a la izquierda De hecho ya se ven las torres de la capilla Iglesia basílica catedral principal de Dolores compas Que no voy a decir mucho Dolores Porque el otro día me regañó un compa Miren compas De aquí se ve un poquito esta iglesia catedral basílica Chulada La verdad que no sé el nombre de esta iglesia Pero pues ahí está Pues esta no es la principal No Aquí otra iglesita Más chiquitita La que fuera a la casa de José Alfredo Jiménez Supongo que ahora si va a estar abierta Está por acá compas Se las voy a mostrar por si no vieron mi pasado video Pero esta ya es museo cerita Por eso dije la que fuera Ah bueno Si ya por aquí está la casa de José Alfredo ¿Crees esta será? Esta de aquí a la esquina ¿no? No cuñao A ver si te acuerdas Es que tengo mi memoria a corto plazo y todavía Ah nada más que si hay un poquito de tráfico compas Demonias Y nosotros con una prisa A ver cuál es la casa wey de José Alfredo Esa de ahí de la esquina wey ¿Cuál wey? La María Ahí donde está esa niña comiendo papas O quien sea que esté comiendo Ah no sé a ver déjale pregunto wey Es esta me Museo José Alfredo Jiménez Si o no Simón Y pues acá está el centro compas A ver si hay modo de ponernos por ahí Una verdadera chulada eh Habrá modo de estacionarnos por aquí wey Ni aquí O sea aquí nos podemos parar ya no más Ah descapacitado Ah si es cierto ¿Ahí se puede? De ahí donde inicia Ah ok Si no Gracias Gracias Miren compas creo que la vez pasada no les había grabado mucho De la basílica o catedral de aquí de Dolores Y pues es nada más y nada menos que esta cheque nomás Que chulada compas Muy muy bonita Creo que aquí fue donde dio el grito de independencia de Dolores No me crean mucho Dolores No si Miguel No Miguel Hidalgo Dolores Miguel Hidalgo compas Y este Ahí tenenme que me pongo nervioso Creo que si eh Creo que si Si mi mente no me falla Y pues está muy bonito Chequen la iglesia Pero está mucho mejor esto Chequen compas A este güey no Esto Ya deberíamos irle echándonos un chapuzo Porque si hace falta eh ¿Qué opinas tú? Ah prefiero irme así Mejor así Que mojado Sí la neta Así compas Me quiero hacer el calor que mojado Está chido Les digo que cada quien se divierte a su manera Y Samy no me afecta Habrá gente que le moleste esto Pero Samy no Ahora si vámonos por mi heladito Porque ya necesito refrescarme con piscinos Ahora si ya es necesario Va a ser aquí cerquita Para ya no perder mucho tiempo Pero pues a ver de que sabores encontramos Miren que les digo de los sabores de las nieves Bien exóticos compas Ahí está Bueno esos no son tan extraños Pero Llegas por acá abajo y miren Camarón con pulpo O sea puede tener esos Si son bastantes comunes ¿Otra de qué? Una de queso por favor Y pues estos son todos los saborcitos Que pueden encontrar En todos estos cortecitos de aquí Miren Exactamente en la plaza principal Pues como ven está de ambiente Todo el asunto Llegó en este de gancito Y será bueno ¿De qué güey? De gancito Mísimas ya estábamos echando nuestro heladito Yo me pedí uno de queso Es el efectivo Es el que no falla En todas las paleterías Aparte de que es el que más me gusta Para refrescarnos un poquito Ya nos venimos a sentar aquí A una banquita Aquí a un lado de la catedral Porque está bueno el calor Está bueno el calorcito Pero que a gusto Ya saben que yo soy team calor Y pues no tengo ningún problema Que sube mucho No le hace Uy güey algo que decir Chinga Salud Ya estoy más cansado Que hace rato ¿Para dónde vamos ahorita? No se aguanto Vamos para Mineral de Pozo todavía Es correcto Así es que nos vemos En la carretera Ahí están las poderosas Por cierto Miren Heladito La corona ¡Adiós! 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 Música Que pasó compisimas Llegamos a otro de los destinos Del día de hoy Nada más y nada menos que general de pozos, una verdadera chulada compadre, ahora sí que nada más va a ser de paso, nada más voy a llevar a mi carnal allá donde se ven los vagones las estas haciendas miren que bonito, todo de adobe, bastante recomendable y miren, bien tranquilo aparentemente aquí como que no celebran el viacrucis o que onda, de que se trata pero pues por aquí no era por el lugar donde quería entrar de hecho yo quería entrar por la zona de las ex haciendas pero pues no sé por qué diablos no sí, pues sí está bonito pues derecho sí, de hecho este es el centro güey sí, este es el mero centrito, bastante pequeñito compadre pero bien, bien al gusto ahora nosotros vamos a darle a la ruta de las haciendas dale derecho, derecho órale pendejo luego peleas nada más está bien bonito mineral de pozos para la próxima vez que venga compadre, les prometo les prometo que le voy a dedicar todo, todo el día aquí a mineral de pozos a ver qué tanto nos encontramos las fachadas muy, muy típicas de pueblo mágico club de las minas creo que era para allá sí, sí, sí hay que regresarnos miren qué bonitas qué bonitas calles hay por aquí hola jajaja qué tal compadre les está gustando mineral de pozos ya vinieron vendrían dice mi carnal que está muy bonito pues yo qué les puedo decir compadre este es el tipo de pueblitos que me gustan así que se ven bien antiguos todos destruidos miren así merengues no pido más es una verdadera chulada aquí no pues creo que esta fue por la que me metí hoy vamos a tener que agarrar terracería demonios cogí cuñao mi primo anda bien chicle bombas está bien tranquilo no es aquí ni gente ay no pues toda la gente anda ahí en Guanajuato en San Miguel pues Guanajuato no nada más es eso compadre miren vengan vengan a mineral de pozos no se van a arrepentir neta y más si les gusta esto de las antigüedades de las haciendas las ruinas este es el lugar perfecto compadre si súper tranquilo ahí por donde pasamos era el mero centro y vean ni gente había y se preguntaron y por qué chingados ese es pueblo mágico ahorita ahorita lo van a ver compadre ustedes tranquilos no no y me ya vengo bien cansado una disculpa compadre pero pues imagínense ya después de casi dos doce horas ya doce horas en la moto esta es la es la que yo le llamé ese día una especie de alhóndiga de granaditas pero no compadre la escuela modelo museo de qué sitio mineral de no sé qué supongo que antes era una especie así de mercado almacén no sé cómo llamarlo esta es una réplica de los hornos jesuitas que están en la mina santa brígida a la cual ya no vamos a ir por cuestiones obvias de tiempo pero qué chingón que nos va a agarrar la golden hour por acá por esta zona vamos a meterle tantito güey por qué miren qué chulada qué bonito se va a empezar a ver el atardecer por acá tú vente tú sígueme güey que por cierto lo que está bueno allá arriba en ese cerro pues hay unas antenas y todo pero también está el casco de lo que era una iglesia si mal no recuerdo compas y si se puede subir pues una casita por aquí pues no estaría nada mal tampoco la neta antes de que se empieza a encarecer y a popularizar mucho este pueblo compas aprovechen los que tengan la oportunidad miren chulada este es un pueblo minero y todas las haciendas que hay eran minas miren acá la que está de este lado no manches qué chulada está bien bonito ahí le tomé una foto a la crossmax ajá y pues ya todo lo de allá miren puras haciendas y la mina santa brígida está por allá bueno yo creo que si prestamos atención si vamos a alcanzar a ver los picos pero pues creo que no pero si está un poquito retirado miren por allá se ve el otro casco hasta allá arriba compas para la siguiente si voy a subir les digo que ahí se puede subir hay carreterita los vagones miren creo que creo que uno de unos de esos son como una especie de restaurante algo así compas no me crean mucho aquí nos paramos wey si quieres ahora estamos en la mera curva no así se ve aquí una fotito compas nada más que ya quisimos avanzarle para ver un poquito de la golden hour miren que bonito se ve compas una verdadera chulada para allá abajo el vallesote que bonito no más de hecho les digo que yo quería entrar por esta carreterita pero no wey que mejor revisar a donde nos lleva y no vaya a ser la de malas si mejor compas para no batallarle porque ya saben como me pierdo siempre yo si siempre si era esta la carreterita compas ya nada más era para confirmar porque ya no podemos andarnos perdiendo a estas horas hijo de la patada que chingón esta mineral de puestos nada más así de pasadita lamentablemente les digo compas pero pronto pronto voy a regresar y le voy a dedicar todo todo el día aquí voy a tratar de visitar lo que más se pueda ahí verán ustedes si me quieren acompañar o no de momento pues ahí les ahí está el dato ahí está el videíto por si gustan venir algún día y ese wey va muy rápido que pedo y verán que no se van a arrepentir les digo que más si les gusta esto de las haciendas y todo ese asunto a caray que es eso que se pinta ahí wey ahí en medio se ve algo así como una pista que será un pozo a ver pues quién sabe wey ah es de los cables no no creo que lo alcancen a ver pero ahí hay como un sí como una especie de pista de aterrizaje se ve chistoso no es clandestina que chingón ya bien cansados pero bien bien a gusto bien servidos yo creo que si cerramos con broche de oro no este videíto aquí con mineral de pozos aunque sea un poquito yo digo que sí no sí porque tal vez ya no pasemos a ningún pueblo compas no sé si se nos atraviese otro por ahí por el camino pero ahorita el plan ya es pegarle hasta Toluquita así que de inmediato les informo que acontece ánimo y ya wey hasta llegando a Toluca no compisimas compisimas ya estamos en Toluquita la bella después de alrededor de 800 kilómetros yo diría que por ahí casi 900 eh y cuántas horas 17 o 18 ay déjenle freno aquí no mames compisimas miren ahí está la evidencia de que ya estamos en Toluquita la bella resulta que estaba lloviendo por acá por estos rumbos y nosotros ahí en el calorón bien a gusto pero bueno ya es lo de menos una pequeña salpicadita aquí y pues ya sí compisimas después de alrededor de 800 kilómetros y 16 horas y media pues nos aventamos nos aventamos esta increíble rodada de resistencia la podría llamar no sé sí no ya vieron por los pueblitos que pasamos y así así pues estuvo muy muy chido compás ya para no quitarles mucho tiempo pues yo creo que aquí nos vamos despidiendo muchas gracias por ver compisimas ojalá que pronto ustedes se avienten o repliquen algo similar no repliquen algo similar creo que ya lo dije mal no bueno que se avienten una rodadita así más o menos algún lugar que les llame la atención algún estado pues ya no olviden suscribirse darle like compartirlo con su mejor amigo y pues nos vemos nos vemos en una aventura más o en la siguiente aventura del compa Serastien ah espérense a ver si hay este aquí unas amigas creo que sí no sí 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 ahí están miren hasta me voy de este lado para que las vean bien allá del carro estaba pidiendo miren miren ah no no hay ahora no hay porque es viernes santo hoy no se come carne es correcto llámonos llámonos compas antes de empezar a hablar aquí cosas que no que hora es por cierto a las 12 no 20 para las 12 compas salimos a las 7 de la casa y pues estamos regresando a las 12 de la mañana prácticamente hijo de la patada o de la medianoche estuvo muy chido vámonos compisimas muchas gracias por ver adiós despídete hermoso no Gracias por ver el video.